Yo me enamoré de esa hembra Yo me enamoré de esa hembra Yo me enamoré de esa hembra Y me tiene loco loquito Yo me enamoré de sus ojos Yo me enamoré de su boquita Yo me enamoré de su cuerpo Yo me enamoré de su mechiza Yo me enamoré de sus ojos Yo me enamoré de su boquita Yo me enamoré de su cuerpo 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 Yo me enamoré de esa hembra, yo me enamoré de esa hembra Porque tiene todo bonito Yo me enamoré de esa hembra, yo me enamoré de esa hembra Y ella a mí me dice papito Yo me enamoré de esa hembra, yo me enamoré de esa hembra Por su bello y lindo susto Yo me enamoré de esa hembra, yo me enamoré de esa hembra Y me tiene loco botito Yo me enamoré De sus ojos Yo me enamoré A su sonrisa Yo me enamoré Y ese cuerpo Yo me enamoré Que me hechiza Yo me enamoré Ay, de sus ojos Yo me enamoré Su boquita Yo me enamoré Ay, de su cuerpo Yo me enamoré Que me hechiza Dame mambo, dame mambo Yo soy Esteban y la patrulla aquí Pero con fuerza Ahí, ahí A la corcojita, mami A la corcojita Vamos Yo me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré de ti Yo me enamoré Ay, mamita linda, caramba Tú me tienes loco Ay, mamita linda, caramba Tú me rompes el coco Yo me enamoré De ese cuerpo Yo me enamoré Tan bonito Yo me enamoré de ti Yo me enamoré Ay, de tus ojitos, mamita Yo me enamoré Ay, de tu boquita, mamita Juecame el chule Yo me enamoré De esa boca Yo me enamoré Tan preciosa Yo me enamoré de ti Yo me enamoré Ay, tú sabes que te quiero Ay, tú sabes que te adoro Oye, mamacita bella Es que tú eres mi tesoro Yo me enamoré ¿Qué hay tus ojos? Yo me enamoré Tu sonrisa Yo me enamoré de ti Yo me enamoré Ay, qué linda boca, mamita Ay, qué lindo cuerpo Yo me enamoré de ti Yo me enamoré de ti Y por ti no duermo Yo me enamoré de ti Yo sí, Esteban Y la patrulla 15 Pero con fuerza Ahí Téter Tópico Ahí, pegadito, mami Báblalo con chamba ¡Viva, papá! Téter 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 Gracias por ver el video